¿Qué es la información? Maestro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿De qué nos viene a hablar? Pues hoy traigo información interesante, información importante, sobre todo para los emprendedores, para todos los jóvenes, ya que se anunció el miércoles pasado una información que es importante respecto a nuevos apoyos, apoyos interesantes, porque viene con un paquete muy muy bueno, y que bueno, sin lugar a dudas, esto va a detonar para los jóvenes emprendedores, para aquellas personas que ya tienen un negocio, que están trabajando, porque hay financiamiento importante en ese sentido, y es que fíjese bien, también en la economía hay información importante y en nada más positiva, como esta nota que se va a conocer de parte del presidente de México, en el que se anunció el programa Mi Primer Crédito, con el que se busca que los bancos otorguen a los jóvenes créditos que irán desde los 50 hasta los 150 mil pesos, con una tasa de interés del 9.9 por ciento, a un plazo de cuatro años, se otorgarán hasta 2.5 millones de créditos a jóvenes que quieran abrir un negocio, o ampliar el que ya se tiene, quienes aún no tienen una empresa, podrán contratar un crédito de 50 a 100 mil pesos, y para quienes ya tienen, el monto va de los 150 mil a los 500 mil pesos, estos créditos serán otorgados por algunos bancos comerciales, con el aval de Nacional Financiera. ¿Y qué otros atractivos, maestro, ofrecen este tipo de apoyos para los jóvenes emprendedores? Bueno, sin lugar a dudas, uno de los sectores que siempre ha estado muy desprotegido, es el de los jóvenes, hay apoyos para mujeres, para adultos mayores, para las amas de casa, incluso a los campesinos, pero se ha dejado a un lado a los jóvenes que muchas de las veces cuentan con brillantes ideas que pueden poner en práctica para iniciar un negocio, empresa o proyecto. De ahí la relevancia que tiene este anuncio a través del programa Mi Primer Crédito, que además está muy interesante, ya que viene muy acompañado de varios puntos, como son capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento. A ver, exactamente, háblenos de eso, de estos elementos tan importantes con los que cuentan estos créditos, que lo hagan de verdad atractivo para los jóvenes. Bien, observe usted, los préstamos tendrán una tasa de interés fija de nueve punto nueve por ciento, es decir, menos del uno por ciento mensual, y los beneficiados tendrán hasta cuatro años para pagarlos. En el primer año pagará los intereses, y los tres siguientes años, el capital, que es esta una novedad importante. Maestro, y nos puede hablar acerca de los requisitos para poder obtener estos estos créditos. Aquí les comparto, pongan mucha atención, anótenlos, consúltenlos, fíjese bien. Número uno, debe tener entre dieciocho y treinta años de edad. La idea del negocio y capital para invertir en su empresa. Si ya tiene un negocio, este debe tener por lo menos un año de operaciones. Si su empresa es informal, también puede participar, pero deberá registrarse ante el SAT. El segundo requisito es registrarse en la red de apoyo al emprendedor. A través de la página del INADEM, verán sus datos personales y se acepta el anuncio de privacidad. Una vez que su registro sea validado, el sitio le dará un número de código, que es importante que lo guarde para ingresar a la red. Debe además tomar el curso llamado programa de incubación en línea, que está disponible a partir del día de hoy en las páginas del INADEM. El curso consta de cuatro módulos, dieciocho temas, se dividen en diferentes etapas. Y además, si aprueba usted el curso con una calificación de por lo menos sesenta y cinco puntos, el INADEM le otorga un certificado que deberá conservar porque es parte de los documentos que le pedirán. Y además debe de realizar el curso de la mesa del crédito en la página de NAFIN, que le explica cómo obtener los créditos para los jóvenes emprendedores. Además, en el INADEM le pedirán algunos requisitos. Su registro del SAT, su FIEL, si aún no no tiene estos documentos, pues puede consultarlo en la página del SAT, los certificados, los comprobantes de domicilio, su historial del buro de crédito y el acta constitutiva en caso de ser usted una persona moral. Estos son algunos de los requisitos que le van a pedir a usted y que al final de cuentas, bueno, pues sin lugar a dudas, es la parte importante de este apoyo que recién se acaba de dar a conocer y que justamente el día de hoy, pues inicia, arranca para todos aquellos jóvenes de entre dieciocho a treinta años de edad. Es lo importante y bueno, pues al final de cuentas, una buena posibilidad para todos aquellos emprendedores jóvenes y sobre todo en nuestra entidad, que hay muchos y muy brillantes con ideas que son importantes. Este es el comentario, Susi, de esta mañana. Muchas gracias, maestro. Maestro, tenemos cifras de cuántos créditos se estarán entregando en el país, o estos también van, pues, de algún modo seccionados por regiones, o son abiertos para toda la república. La meta es que sean dos punto cinco millones de créditos en todo el país, dentro de estos rangos, de cincuenta a cien mil para los que son de nuevo ingreso, es decir, para los que no tienen ya un negocio establecido, y la otra parte de ciento cincuenta mil hasta los quinientos mil pesos para quienes ya tienen a partir de un año trabajando. Entonces, se pretende que se dispersen en el país dos punto cinco millones de créditos dentro de este sector, de los jóvenes de entre dieciocho a treinta años de edad. Dos punto cinco millones de créditos, no de pesos. No, no. Y no hay límites por estado, si Zacatecas se lleva muchos, adelante. Aquí lo interesante es la la forma que van a hacer, fíjese bien, por un lado es que se van a hacer créditos que da la banca comercial, con el aval de nacional financiera, es decir, no lo da el gobierno propiamente, lo avala el gobierno a través de nacional financiera. Y la segunda parte que me parece también muy interesante, es la que corresponde que el primer año se pagarán los intereses, y los tres siguientes años se pagará el capital, es decir, es una modalidad también atractiva en ese sentido. Y la tercera es que viene acompañado de capacitación, de asistencia técnica, dicho financiamiento. Es decir, creo que ahora sí viene un paquete muy interesante, y que bueno, si los Zacatecanos nos ponemos listos, sin lugar a dudas que tendremos la posibilidad de obtener recursos importantes para generar el empleo, para generar el autoempleo, sobre todo en ese sentido. Claro que sí, pues muchas gracias, maestro, por esta aportación, y nos vemos el próximo lunes. Próximo día mediante. Bueno, y seguimos nosotros con.